Bueno, yo en primer lugar quiero también agradecer. Agradecer en primer lugar a todos los que votaron a favor de la cuestión previa. Algunos que están en el oficialismo, digamoslo así, y otros de oposición. Y hay algunos presentes. Creo que ellos hicieron prevalecer su visión del real contenido por encima de todo. Yo quiero también agradecerle a ellos. Quiero agradecerle al Presidente de la República, que he contado con todo el apoyo de él, al gabinete, particularmente al Ministro Elizalde, que jugó un papel muy importante, un unir criterio. Quiero también destacar mucho a Pablo Ristagle, al abogado. Acá está. Quiero pedir... Pablo Ristagle, vieron ustedes la agudeza, la profundidad, la capacidad de poner un debate distinto en las acusaciones constitucionales, que yo también estuve en muchas, no sé si en las 41 que llevamos, pero en varias de ellas, y la verdad que esta fue con mucho contenido, mucha densidad que nos lleva a aprender, además de derechos y de otras cosas a todos nosotros. Lo mismo hizo el diputado Hirsch y la diputada Nullado. Que la verdad que la defensa que hicieron aquí fue... Fue muy potente. A los dos los quieren nombrar abogados, pero no creo que todavía sea posible. Bueno, ¿cómo estoy? Yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque, lo ha dicho la diputada, perdón, la ministra, estoy tranquilo porque aquí se probó que la acusación constitucional no tenía ni fundamento técnico ni político, eso quedó claro. Y los argumentos los dio nuestra defensa. Y ahora lo relevante, lo relevante es el futuro. Lo relevante es una mirada política más de contenido, ir más allá, más que estar en conflictos más inmediatos. Los niveles de aprobación de la política son muy bajos. Los niveles de aprobación de la política son vergonzosamente bajos. Y eso nos debe interpelar a todos nosotros. Esto le hace mal a la democracia, le hace mal a la sociedad. Y en temas tan relevantes como pensiones, educación, vivienda, tributos, la verdad es que no logramos ponernos de acuerdo. No logramos construir reales alternativas para el país. Y eso es algo que tenemos que reconocer, que la política no ha estado a tono y al nivel de que se requiere. Y eso es un desafío para todos. Yo confío en que en este campo pondremos en el centro la urgencia de vivienda y de barrio. Además de seguir investigando, porque nosotros vamos a seguir investigando para que los responsables queden claro cuáles fueron, cuáles fueron las cosas que no hicieron bien y que sean sancionados como corresponde. Las responsabilidades penales ya están en sus sedes, en la sede que corresponde. Las responsabilidades políticas ya se ejercieron en una parte y en el caso mío la Cámara ya se pronunció. Ahora hay que pasar de las acusaciones a las soluciones, como ha dicho la Ministra Vallejo. Pasar de las acusaciones a las soluciones, especialmente en el campo de la vivienda, pero también en previsión y también en los otros temas. Estos han sido meses bastante difíciles. Pero yo creo que esto se enfrenta con confianza en la democracia. Y todos nosotros hemos tenido una gran confianza en la democracia. Y eso es muy importante, que fortalezcamos la democracia, porque aquí nos permite construir la vida en común. Y yo sin pretender ser infalible, quiero decirle a ustedes que tengo las manos y la conciencia muy limpias. Y eso se lo digo frente a todos, las manos y la conciencia muy limpias. Nunca pensé en dar un paso al costado, que era la decisión más fácil probablemente. Yo hace 63 años, de los 77 que tengo, he estado dedicado al servicio público. He estado desde la iglesia en los tiempos de menor edad. Después estuve en la Florida, estuve en la universidad, estuve en las comunas en general, estuve en el parlamento. Aquí en este parlamento yo estuve 32 años. Y además hoy día en el gabinete. He dedicado mi vida al servicio público. Y quiero decirle que siento una gran responsabilidad pública de ética pública. Y eso lo digo con mucha claridad. Lo importante en todo caso no soy yo. Lo importante es la emergencia habitacional que afecta a Chile. Yo voy a seguir en la tarea que me encomendó el presidente. Y la tarea del presidente es re clara. Son 650.000 familias que hoy día no tienen casa, que viven hacinados, viven en campamento, viven muy mal. Es una responsabilidad de toda la sociedad. ¿Esto cómo se produjo? Queda por una larga discusión. Esto se produjo en el periodo que Chile más creció. Pasamos de 5.000 dólares per cápita a 25.000 dólares per cápita y creció este déficit. Hasta este punto. Y algo que tenemos que discutir. Y tenemos que ver por qué se produjo. Hay algo mal hecho en la sociedad. Construir vivienda y enfrentar las causas del déficit de una responsabilidad humana, social, política, valórica, de toda la sociedad, de todos nosotros. Esto es lo que los funcionarios del ministerio, que son 6.500, esperan. Los funcionarios y funcionarias esperan que realmente profundicemos y nos juguemos en esto. El ministerio de la vivienda, y lo digo con mucha fuerza, no es un ministerio corrupto. El ministerio de la vivienda es un ministerio entregado a su misión y a las personas a las cuales debe servir. Adentro del ministerio hay mucha rabia y mucho dolor. Hay dolor porque se pone en duda el valor del servicio público. El primer dolor que se provoca, se pone en duda el valor del servicio público. Y rabia de que un grupo de inescrupulosos finalmente haya tomado los recursos del Estado para sus propios fines. Eso es lo que existe como actitud, situación, ánimo dentro del ministerio. En estos meses no hemos bajado el ritmo de trabajo, por favor, que esté claro. Y estamos cerca de las 100.000 viviendas ya. O sea, estamos cumpliendo el 37,5% de la meta. ¿Y esto por qué? En esto han estado los funcionarios, han estado los comités de vivienda y la organización de las familias y las mujeres dirigiendo los comités. Y han estado también las empresas, las empresas constructoras que se la han juzgado. Sin las empresas no podríamos hacer lo que hemos logrado hacer. Sabemos que debemos dar respuesta a muchas de las familias desesperadas y que luchan por ello. Y esto en Monteverde, en Cabo de Horno, en Arica, ya estamos llegando a 333 comunas a lo largo de todo Chile. Estamos llegando a 333 comunas y esperamos llegar al 100% de las comunas con algún grado de solución. Sabemos que tenemos que modernizar los procedimientos. Este ministerio tiene que modernizarse. Y hemos hablado con el presidente que esto es una cuestión fundamental de estos tiempos. Y esto para controlar mejor los recursos públicos, para que este mecanismo de asignación de recursos, porque aquí ocurrió, había un mecanismo de asignación de recursos que buscaba, que se inició en el gobierno anterior o los gobiernos anteriores de hecho, y que buscaba acelerar la entrega de recursos a las fundaciones para responderle a los campamentos. Y por apurar las tareas fue totalmente contraproducente y terminamos con un sistema malo, lleno de forados y con todo lo que ocurrió. Y en eso estamos trabajando y lo vamos a revertir. Bueno, quiero decirles con harta fuerza a ustedes, vamos a cumplir en la meta que nos dio el presidente el plan de emergencia habitacional. Eso lo vamos a cumplir. En segundo lugar, y llamo a todos los que están acá de distintos sectores, queremos tener una propuesta para después del plan de emergencia habitacional, cómo seguimos, cómo articulamos de distintos sectores, porque este es un problema de toda la sociedad. Esto no lo resuelve un sector, no lo resuelve un gobierno, no se resuelve en un tiempo corto, requiere tiempos. Y esto esperamos realmente tener una propuesta fuerte. Y tenemos que tener una conversación propia de este desafío. Una conversación que destine toda nuestra energía, todo nuestro recurso a que mucha gente viva mejor. Es muy injusto que Chile viva con 650.000 familias en la situación humana en que está viviendo. Por favor, tomémoslo como lo que es. La política no es solo pelear, es también principio y es jugarnos por ciertos principios. Y este debe ser un esfuerzo transversal. Yo quiero decirle, en primer lugar, que no lo dije, quiero agradecerle a mi familia que lo pasó mal con todo esto. Y quiero agradecerle a Gloria que está por ahí, porque la verdad que no es fácil. No es fácil las cosas que se dijeron en muchos medios, en fin, que ellos sabían que no era verdad, pero se estaban diciendo permanentemente. Pero más allá de todo esto, que lo que corresponde ahora es seguir trabajando. Y yo llamo a todos a seguir trabajando en la meta de la vivienda, en responderle a la familia, en que en Valparaíso, en Viña y en todo Chile tengamos mucho más capacidad de tener una política pública a la altura. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado acá. Muchísimas gracias. Claro, ahí están las declaraciones del ministro Carlos Montes. Agradece tanto al oficialismo como a la oposición. Destaca además la labor de su abogado. Ahora vamos a escuchar también parte de las preguntas que se le van a hacer al ministro. Le preguntan por las otras acusaciones a otros ministros que han sido acusados también. Yo lo he contestado muchas veces. Yo voy a seguir de ministro mientras el presidente de la República así lo establezca. Y trabajando en las tareas y en los desafíos que he mencionado. Uno de los desafíos es terminar de aclarar todo lo que ocurrió con este caso y superar las causas. Superar, digamos, la base de todo esto. Pero voy a seguir en eso. ¿Ministro se siente más tranquilo, más fortalecido tras estos resultados? O sea, me siento más tranquilo. Me siento con más tiempo para dedicarme a un conjunto de otros temas. Me siento además con la necesidad de volver a fortalecer nuestro equipo para todo lo que hay que hacer. Pero especialmente muy agradecido de todos los que se han jugado por esto. Está aquí la senadora Oano. Y está acá la senadora Allende. Allende que está aquí. Hay otro ministro. O sea, yo siento que somos un equipo trabajando juntos y he sentido muy fuertemente el apoyo de todos ellos, de todo el equipo, de todos los parlamentarios. Y usted también, señor Adiós. Ministro.